Una vez más, quiero Que lindo, quiero Es mi trabajo en el Señor Una corona nos espera más allá Palma Rey de los Reyes Este canto va para saludar A mi hermano Julio Cholom Cal A nuestra hermana Elsa Rashma Kim Aleluya Alábalo, alábalo, aplaude, aplaude Quiero trabajar con mi dulce gasol Quiero trabajar por lograr mi galardón Sé que no ha sido fácil servir a Jesucristo Le pido a mi Señor Fortaleza de Jesucristo Quiero trabajar con mi dulce gasol Quiero trabajar con mi dulce gasol Quiero trabajar con mi dulce gasol Le pido a mi Señor, fortaleza en el que soy Oiga lo que dice, quiero trabajar Quiero trabajar Es mi trabajo en el Señor, no es en vano Una corona nos espera más allá Quiero trabajar Quiero trabajar Pues mi trabajo en el Señor, no es en vano Una corona nos espera más allá Hermana Magda Cristalina Maquimoch Hermano Oscar Alexis Maquimoch Muchas gracias por el aprecio mis hermanos Gracias por sus apoyos En este volumen 9, la honra y la gloria para Dios Quiero trabajar Quiero trabajar Le pido a mi Señor, fortaleza en el que soy Quiero trabajar Quiero trabajar Con mi dulce queso Hermanos pastores Quiero trabajar Quiero trabajar Por lograr mi galardón Quiero trabajar Sé que no ha sido fácil Se que no ha sido fácil servir a Jesucristo Quiero trabajar Le pido a mi Señor, fortaleza en el que soy Pastores Pastores Pastor Alfredo, pastor Aurelia Quiero trabajar Así es Quiero trabajar Quiero trabajar Una corona nos espera más allá Una vez más, por última vez Quiero trabajar Quiero trabajar Pues mi trabajo en el Señor no es en vano Una corona nos espera más allá A todos los que me han patrocinado En este volumen nueve Hermano Wilson Omar López Hermana Magalí Cal, muchas gracias Hermano Jaime Ramílcar Coichén Gracias a toda la familia Cal, muchas bendiciones Amén